Pa' contentarnos nos dicen que si hay hambre no hay pan duro Eso yo no lo dudo, pero acá nos duelen los dientes Usted se ve inteligente, pero si quiere se lo explico No somos muy exquisitos, ni tenemos buen paladar Pero nos sobra dignidad y queremos panes tiernitos Lo que nos falta de experiencia, nos sobra en corazón Y aunque nos sobren, falten recursos, nos sobra imaginación Y disculpen la modestia, no se ofenda por favor No es que no sobre talento, es que ustedes son de cartón No se moleste señor, en corregir nuestras maneras Si la panza no está llena, no pedimos por favor disculpe por el olor Nos tentamos un poquito, su piso era muy bonito Ojalá lo tome a bien, levantamos todo el parque Pa' hacernos un asadito Lo que nos falta de experiencia, nos sobra en corazón Y aunque nos falten recursos, nos sobra imaginación Y disculpen la modestia, no se ofenda por favor No es que no sobre talento, no se moleste, no se moleste No se moleste, si la panza no está llena No pedimos por favor disculpe por el olor No sentamos un poquito, su piso era muy bonito Ojalá lo tome a bien, le arrancamos todo el parque Pa' hacernos un asadito Lo que nos falta de experiencia, nos sobra en corazón Y aunque nos falten recursos, nos sobra imaginación Y disculpen la modestia, no se ofenda por favor No es que no sobre talento, es que ustedes son de cartón Ahora intentan dividirnos entre ovejas y corderos Y aunque Netflix no tenemos, esta peli ya la vimos Pero todos coincidimos En que no tenemos cura, hay una grieta sin duda Que sirve pa' dividir el que trabaja pa' vivir Y el que vive de los que laburan Lo que nos falta de experiencia, nos sobra en corazón Y aunque nos falten recursos, nos sobra en corazón Y disculpen la modestia, no se ofenda por favor No es que no sobre talento, es que ustedes son de cartón Que nos falta de experiencia, nos sobra en corazón Y aunque nos falten recursos, nos sobra imaginación Y disculpen la modestia, no se ofenda por favor No es que no sobre talento, es que ustedes son de cartón Pero qué hermoso lo que escuchamos, mano a mano Grupo de música latinoamericana de rey folclórica Que apela a la creatividad para hacernos reflexionar Sobre el amor, las problemáticas sociales El pueblo, la poesía misma, las ideologías Existe entre ellos un plus fundamental Que es la ironía que está instalada en un lenguaje directo Y que hace de sus canciones colmadas de vida Una obra que late desde adentro Desde el estudio de la gráfica Desde el Auditorio Soberanía Hemos tenido el lujazo de poder escuchar A Fabio Pérez, Pablo Di Tulio, Gonzalo Suárez Y Federico Cáceres Amigos de la casa que han hecho el primer tema Bienvenidos, bienvenidos a Desde el Barrio ¿Cómo les va? Qué lindo Buena madrugada Gracias por venir Bienvenidos a todos Bienvenidos ¿Cómo les va? Son amigos de la casa además Hace rato ya que no Que andan por acá por la gráfica Y que andan tocando además Así es Este año no fue el más activo de nuestra historia Tuvimos una fecha ¿Una sola? Fue más activo del año pasado Eso está bueno Vamos, bueno Es la tendencia Claro Exactamente ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien Felices La libertad ya la sentimos en el cuerpo Sí, yo me siento más libre Sí, sí No sé ustedes No sé, onda siempre libre Por supuesto Estaba pensando que hace ocho años que venimos acá Amigos de la casa En 2015 empezamos a venir cuando hicimos la Eran tiempos felices La presentación del disco Eran tiempos hermosos ¿Fue la primera vez? Claro Para la campaña de la prensa de la presentación del disco Vivir Riendo Nuestro primer disco que fue en 2015 Sí, estábamos ya un poco cagados porque estábamos en campaña Claro Claro Pero sí, era otro mundo Es re loco Pero bueno Qué bueno que seguimos estando Eso, re bien Y gracias por venir ¿Quieren recordarle a la audiencia? Porque quizás hay alguien que todavía no los conoce Debe haber alguno Sí, ¿no? ¿Hace cuánto que están tocando? ¿Hace cuánto que se conocen? ¿Por qué mano a mano? Mano a mano por una asociación civil barrial del barrio Floresta Entre otras cosas, la asociación civil daba talleres de música, de arte, de danza, de artes plásticas Y bueno, en medio que ahí se empezó a conformar el grupo Aunque nadie de todo ese grupo quedó, salvo estos dos que ves acá Estamos en radio Digo, te aviso, negro, por las dudas Pero nos están filmando, les aviso Ah, bueno Si no tienen objeción Ah, porque ahora ya son un multimedia, me han olvidado Que ahora ya son un monopolio Vamos, todavía Ya saben Derrocan gobiernos Nos dicen los ensobrados Perfecto Están en el prime time de la radio Bueno, para toda la audiencia, entonces Del oligopolio gráfico Vamos a tratar de que nacimos de una asociación civil Del taller de música, a mí me lo que se desprendió Lo que es hoy el proyecto de grupo musical que es mano a mano Después, bueno, en el 2006 entró el señor Gonzalo Suárez en el piano Y Pablo en el 2009 Ahora, hay un vínculo, ¿no? Con el momento histórico en el que pertenecían a esa asociación civil No era cualquier momento y cualquier semejanza con la actualidad ¿Es pura coincidencia? Ojalá fuese coincidencia, compañero, ojalá Sí, en realidad la asociación civil Se llama mano a mano con los chicos de Floresta La empezaron mis viejos justamente en el 2001 En un contexto que, como vos decís Se parece bastante, lamentablemente A esto que estamos viviendo Y justamente ahora Quedó, digamos, entre los talleres Que quedaba la asociación civil El que más convoca siempre es el de fútbol Quedó como un club de barrio Un club de barrio que hoy por hoy El predio, obviamente Esos predios dependen de nación Y que hoy por hoy los tiene que seguir luchando O sea que Vemos como el contexto Influye Directamente en lo que es el desarrollo De la cultura popular Tanto en la expresión popular Mediante el fútbol Mediante los distintos talleres Y hoy por hoy la asociación civil Obviamente que la está remando Como la están remando los artistas Los trabajadores Los gráficos Los periodistas Y todos los medios independientes Así que, totalmente Ahora de ese Que podemos dar como tiempo Embrionario o prefundacional Que fueron las asambleas Que fueron estos centros barriales Para afrontar una crisis Luego con un poquitito de viento de cola Y políticas de Estado Nacionales, populares Se fueron consolidando en cosas Como por ejemplo esta banda Es un montón Es un montón Porque además atravesaron luego Atravesamos luego el maquinismo ¿No es cierto? Sí, además que Por ejemplo Algo de nuestra experiencia como grupo En relación a esto que vos decís Y a la presencia del Estado Y a las políticas de Estado En lo que hace a cultura Por ejemplo El disco que vinimos En aquel momento En el 2015 A presentar acá Lo pudimos producir Y lo podemos producir De la manera que lo hicimos Gracias a que tuvimos No un subsidio Un crédito Del Fondo Nacional de las Artes Que ahora acaban de avisar Que también Afuera Afuera Después de eso Pudimos también hacer otras cosas Por ejemplo Pasamos por un estudio Hermoso que hay En la Universidad de Lanús Qué lindo Yo soy de ahí Soy trabajadora no docente De la ULA Es un lujo ese lugar Ese estudio es alucinante Y ese estudio Igual que la universidad en sí Y que todas las universidades Que existen Son gracias a A las políticas de Estado Y de hecho Este año Tocamos muy poco Tocamos una sola vez Pero después estuvimos grabando En el SIAM Que es un espacio Que hay en Tecnópolis Que también es un estudio Que está a primer nivel Y donde hay Cientos de artistas De todo el país Que todos los años Pasaron por ahí A dejar plamado su trabajo A registrarlo Y bueno Y todo eso es posible Cuando el Estado Está presente Y ahora ¡Afuera! ¡Afuera! Faltó el INAMU también Pudimos hacer la reedición Del disco Gracias al Instituto Nacional De la Música Que fundó Cristina En su segundo mandato Claro Que significa Fuentes de trabajo Producción Que no se agota Solamente en las cuatro personas Que están ejecutando Por ahí en un momento Arriba del escenario Sino que hay técnicos Las presentaciones Iluminadores Escénógrafos Todo lo que genera No me gusta Pero es la industria De la cultura El círculo virtuoso Está en todos lados En todos los sectores De la economía Así que sí Y la cultura Ni hablar Es un lugar Es un lugar Es un lugar que en general Es el eslabón más delgado De la cadena Cuando se empiezan a cortar Espacios de consumo cultural Es el primer lugar Al que se había afectado Digamos Así que es muy importante Que esos lugares Como el INAMU El Fondo Nacional de las Artes El Estado en sí Es decir Pueda seguir fomentando Los espacios culturales También ya quisieron Mencionar la ULA También el recorte presupuestario Lo que va a pasar Con las universidades Y con lo que implican Y generan Y más las conurbanas Hablaste una que es De las más jóvenes Y súper comprometida Con la realidad Con la música popular Regional Alba Rial También es bueno Recién hablábamos Sobre la industria del libro Y no solo es el trabajo Que genera Que es un montón La industria del libro La industria musical Sino también La posibilidad De que otras voces Otras personas Digan, cuenten, canten Y griten otras cosas Si no Queda un puñadito Los que solo pueden Difundir lo que hacen Y eso nunca es bueno Qué progre que sos Afuera Afuera Una radio progre No, bueno Pero eso también Resalta un poco Digamos Por suerte Existen lugares Como Radiográfica Que disputan poder Disputan sentido Y que fuera de joda Realmente Para los Artistas O militantes independientes Para quien Quiere tener una voz distinta Tener estos espacios Son pilares Y está buenísimo Esto que vienen Defendiéndose años Así que de verdad Nosotros Marito Cuando nos dijiste de venir Ni lo dudamos Y teníamos ganas de venir Por eso mismo Y porque sentimos también Que es un momento Donde hay que tejer redes Entre nosotros Y aunarnos Y amucharnos Porque justamente Lo que nos quieren Es deprimidos Y divididos Así que hay que hacer Absolutamente lo contrario Claro, además Ustedes están complicadísimos Son cuatro A partir de tres Afuera Es que vinieron dos y dos Sí, de hecho Ya llegó el recorte A mano a mano Pablito No te dijimos Negro Pero como sos el último Que entró Y bueno Llegó un recorte presupuestario Hoy es la despedida De Pablo Así que muchas gracias Es la indemnización Más chica Claro Es al que menos Le tenemos que pagar Porque entró No, además El protocolo dice Que cuando hay tres personas Ya no pueden estar juntos Por eso decían Primero llegaron Gonza y Fabio Y disimuladamente Mirando para todos lados Abajo Que no lo siguieran Llegaron Gonza y Pablito Perdón Fede Redes sociales Espacios donde puedan Escuchar la música Los discos Los discos están todos En Spotify En Youtube En Google Play Todas las plataformas Todas esas cosas Que hay que hacer ¿Les gustan todas esas cosas? Lo virtual y todo eso A mí no Pero a ellos sí Por eso ellos dicen El chivo Es necesario Igual con lo que decía Marito recién El tema de las asambleas populares Me parece que hay como Como que volver a reeditar Un poquito eso Salirse un poco de las redes Porque Medio que nos están ganando Por ahí Y nos están ganando A nivel Ni siquiera político Sino a nivel social Hay como una Un germen ahí De una De una rotura Del tejido social No solamente en lo económico Sino también en que Bueno Las redes ahí Pasa todo por ahí Es que primero te planchan Es donde nos ganaron Estamos medio que Despersonalizando La lucha también Hay una despersonalización De todo lo que es Decir afuera Que el presidente diga Afuera esto Afuera lo otro Lo dicen las redes sociales Y no hay una correlación En lo que uno Una empatía En lo que es decir Bueno hay gente acá atrás De cada afuera De cada afuera Hay gente afuera Las presentaciones Las presentaciones de ustedes En la bancaria Por ejemplo Me acuerdo de las presentaciones La música Que para también Ponían para Ciertos registros Que hacíamos Cuando les caímos En la plaza Con los docentes Trabajos en conjunto Memorables Que hacen de esa construcción Esa articulación Que tiene que ver Con la construcción De la identidad Que si Si eso se sostiene No hay plan Que pueda venir Este Como dice Una canción de una banda Pero no sirve Esperanciar sentado Este A que todo lo malo Tenga buena voluntad Y son descripciones De época Que te vuelven a contar Más que un libro de historia Porque O que un periódico Mejor dicho Es el arte La cultura En lo que Esa construcción Es el laberinto El arriba Que tanto se menciona Y que pocos le hicieron A Valencia Es el arriba Es el arte Muchachos Les aviso Porque es el lugar Que te da una panorámica Al laberinto Y te orienta Si hay una cuestión También de permanencia De un mensaje Porque también Hablando de esto De las redes sociales Que las redes sociales Son un bombardeo mediático En el que dentro de 15 minutos Ya te olvidaste El título Que leíste recién Y lees otro Y lees otro Y entonces No hay una No hay una construcción Digamos Del sentido Más allá De lo que es lo inmediato Entonces También el arte De alguna manera Planta bandera Es decir Bueno Acá estamos diciendo algo Y alguien se aprendió Una canción Alguien dejó un cuadro hecho Alguien dejó un libro escrito O alguien bailó O alguien bailó Tal cual La alegría Están en las calles La murga Acá en la ciudad de Buenos Aires Que tanto Atentaron contra las murgas Con lo que significa Políticamente la murga Pero bueno En este momento Con este nuevo gobierno Que dijo afuera Desde el inicio Estamos afuera en las calles Me parece que cada vez Vamos a hacer más Hay enojo Pero también hay bastante alegría Veo yo O al menos En los caceroleros Donde estuve yo Y eso me parece positivo Hay una pandemia Que también hemos transitado Que nos ha guardado un poquito Ustedes lo saben Mejor que yo Que son músicos Además Así que hay que recuperar Ese músculo Afuera En la calle Entre todos Salir de las redes Cantar Bailar Poner la cuerpa Con cuidado Porque el momento Está complicado Pero no tener miedo Y estar en red ¿Quieren ir ustedes Afuera Al auditorio? Bueno No queda otra Perdón Digo Banda mano a mano Es el Nuestro logo Nuestro isotipo En las redes Banda mano a mano En Google Estamos en Instagram En Facebook En Twitter En todas las redes sociales Banda mano a mano Y nos van a encontrar seguro Si ponés mano a mano Te sale el tango Te sale un tal Carlos Gardel O noticias Se le cuelga de las tetas Cosa menor Cosa menor Puesto menor Bueno Queda todo Para ustedes Así que digo Todo lo que quieras agregar En relación A mano a mano O a lo que quieran En el auditorio Soberanía Vamos Vamos a tocar Vamos a cantar Hablan por su música Pueden seguir con el micrófono ese Como quieran Sí La silla déjenla por favor Esto lo van a poder ver En el canal de YouTube No te afané la toalla No por favor chicos Eso no Eso no Lo van a poder ver En el canal de YouTube En un ratito nada más A todo lo que está pasando Acá en el estudio De radiográfica En el auditorio Soberanía Está divino Los chicos Se están preparando Para Bueno Tocaron Una seguidilla de temas Así que es como Un mini recital Que te venimos A ofrecer Con los amigos De mano a mano En el último programa Del año Llegó el último viernes Del año Qué ansiedad Qué ansiedad Qué lindo también Porque está también Arial Llegó Tony Para poder hacer un brindis Después de De los temas De mano a mano Cuando Ustedes estén chicos Van arrancando Y yo Muzarela Muzarela con cebolla No digo más nada Está bueno Esa la fugaceta o la fugaceta Siempre me confundo yo Qué hambre que tengo No sé La que van a su Y que eso Pablo Pérez Pablo Di Tulio Gonzalo Suárez Y Federico Cáceres Son los integrantes De mano a mano Ahí se están preparando Ey, tienen armas más sutiles Pa poder avanzar Pero acá llegamos Pero acá llegamos los feos Con ganas de bailar Bombardean igual por todos lados Todas las teles Todas las radios Con que hay que estar lindo Pa'l verano Y no podemos Y no podemos Ya no queremos Ya no queremos Porque De este lado de la cancha Ya no se juega igual Y acá ya estamos los feos Para contraatacar Desde chiquites Nos han enseñado Que esperanza viene de esperar Pero no sirve Esperanciar sentados A que todos los malos Tengan buena voluntad Y aunque nos ataquen con carteles Y nos bombarden con propagandas Chicos inflados, chicas delgadas Cantantes que no dicen nada Para tus cada vez más chicos Con tetas cada vez más grandes Pa'l que no entienda Cómo es la cosa Por favor déjenos contarles Que lo más lindo No es lo más parecido A lo impuesto Sino Lo más cercano A lo nuestro Porque Ellos son el resto Porque los feos que Cantamos esta canción Somos un montón Un poco de agua Y a veces hielo No hay nada más Que caiga del cielo Si dejas las papas En el fuego Nadie te las va a sacar Si notan que la fealdad avanza Si los carteles no les alcanza Tiran misiles con formas de palomitas blancas Sí señor Ya estamos grandes Ya no nos mienten Porque es normal Porque así fue siempre Ni de a poquito Ni de repente Nos vamos a acostumbrar A la pobreza A su belleza Esa tristeza nunca fue nuestra En esta mesa Repartir es lo normal No vamos a estar sentados Mirándolos bailar ¿Quiénes son pa' decirnos Si sabemos o no cantar? Desde chiquites Nos han enseñado Que esperanza viene de esperar Pero no sirve Esperanciar sentados A que todo lo malo Tenga buena voluntad Y aunque nos ataquen con carteles Y nos bombardeen con propagandas Chicos inflados Chicas delgadas Cantantes que no dicen nada Aparatos cada vez más chicos Con la bomba silenciosa del hambre Con princesitas Con superhéroes Con más película de Adam Sandler Pero lo lindo No es lo más parecido A lo impuesto Si no Lo más cercano A lo nuestro Porque Ellos son el resto Hicimos esta canción Y la queremos bailar Y no esperamos más Y no bailamos como podemos Nosotros bailamos como sabemos Ya nos juntamos todos los feos Para hacer nuestra canción Para bailarla en alpargatas En la fuente mojando las patas En esta mesa repartiré su obligación Un poco de agua y a veces hielo No hay nada más que caiga del cielo Si dividimos lo que tenemos Multiplicamos por más Si nos invitan a estar sentados Nos paramos porque la bailamos Mejor que ellos Porque la canción es nuestra Y si esta es la tierra de los crotos Saca a los lindos Somos nosotros Muchas gracias Tenemos un grabado ¿Dos? Dos más Dos más Vaya preparándole las copas Destapando Somos mano a mano Federico Cáceres Pablo Di Tullio Gonzalo Suárez Fabio Pérez Nos pueden seguir en las redes Banda Mano a Mano Arroba Banda Mano a Mano En Instagram Ahí se van a enterar De nuestras próximas presentaciones Pronto van a salir Más temprano que tarde Van a llegar Los temas nuevos Que estuvimos grabando En el Siam de Tecnópolis Estamos en Spotify Se vienen cositas Estamos en Spotify En Google Deezer Ahora vamos a hacer De Verde el Sentimiento Pasen De Verde El Vasito Y De Verde De Verde el Sentimiento Que es una canción Que está en el disco Que grabamos en la UNLA Donde hablamos recién Que también está en YouTube Está en Google Play En las redes sociales Que se llama Celebrando lo propio Y vamos a darle entonces De Verde el Sentimiento Autoría de acá Del compañero Convoco aquí A todos los poetas Que sufran de falta De inspiración Que quizás de tanto Mirar la luna No tengan noción alguna De que hay vida A su alrededor Convoco aquí A todos los pintores Y espero que me sepan disculpar Son muy bellas las estrellas De otros cielos Pero ahora es nuestro suelo El que no puede esperar Porque es urgente Hoy la patria Está sangrando Y le reclama al escritor No se disfrace Ya no es tiempo de permutas La palabra está en disputa Pero no está en venta hoy Porque la tierra Está en busca de un poema De una pintura Un viento Una canción Que enseñe a fundar Lo irrealizable Y nos recuerde Que está prohibido olvidar Que no hay mordazas Extranjeras Que se aguanten No hay tristeza Que se banque Toda esta felicidad Toda esta felicidad Porque la patria Nos reclama un poema Que pinte su cielo De par en par Y que el paisaje No se nos muera de olvido El cantar tiene sentido Si la tierra se lo da Es que no hay mordazas Que no hay mordazas Que no hay mordazas Con poco aquí a todos los poetas a cobijarse en la porfía de insistir La alegría no es mirar para otro lado, es asumir el compromiso de decir Sean ejemplo de sus propias oraciones, quizás los dolan los colores canciones Quizás les pueda servir Y no se deje seducir por el aplauso, resista la tentación Es importante que nunca pierda de vista, que acá el pueblo es el artista Y un student simple emisor no es necesario, por favor no se disfrace Para de conmover, porque la patria es un deber del sentimiento Y contra marea y viento, se la debe defender Bravo, bravo, mano a mano en el último programa, es el último del año Desde el barrio cerramos con mano a mano, hay un brindis que se viene, pero uno más Un tema más, ¿con qué cerramos? El bloque musical Y bueno, nos despedimos con una cumbia Una cumbita para salir bailando Marito ya se puso el gorro El sombrero, acá la gorra no está Yo pago mis impuestos Y cuando hay elecciones voy a votar La caca de mi perro Yo siempre levanto así lo saco a pasear Y para que no crea Que no me preocupo por la educación Yo sigo manteniendo La cuota de la escuela a pesar de la inflación Yo lo voté a Carlito y en el corralito salí a cacerolear Y siempre que miro Un sol para los chicos dono algo a caridad Muy pobre para ser rico Muy rico para ser pobre Y aunque nos parezca Sabemos bien pa' dónde ir Cris tirando a blanco o a negro Depende donde nos rinda Estamos a favor de la vida Pero el que mata tiene que morir Esta es la cumbia de la clase media Ya nos damos vuelta como una media Es como un grano en medio de la tierra Pero está muy cómoda ¿Y dónde está? Esta es la cumbia de la clase media Si de clase hablamos somos la más mierda Nuestra mentalidad de la edad media Hace dar a todos esos pasitos Yo pago mis impuestos Y cuando hay elecciones voy a votar La caca de mi perro Yo siempre levanto si lo saco a pasear A veces los dejo que limpien el espejo de mi 206 Y cuando me entero que desaparece un perro Esta es la cumbia de la edad media Pero está muy cómoda Como la más mierda Nuestra mentalidad de la edad media Hace dar a todos esos pasitos atrás Y cuando hay el día de la edad media ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!